Bueno, hoy acompañamos, como lo decía, al presidente del Partido Justicialista, al doctor Gilles Linfran, en una reunión con toda la dirigencia capital, que seguramente la semana que viene va a ser lo mismo con la dirigencia del interior. Y en esta reunión, fundamentalmente, él nos dio un panorama de lo que está sucediendo en el país y también marcando la pauta a nosotros como militantes, como que formamos parte de este movimiento nacional y popular, pero mucho más allá de un partido político. Hoy nos habló, como un argentino, como una persona consciente y con vasta experiencia en el terreno político, como lo del gobernador Linfran, de los desafíos que se enfrenta hoy en otro país al tener dos posiciones. Una muy clara en contra de los intereses y la soberanía argentina y a la otra, que es la que nosotros acompañamos, y él nos pidió que redoblemos los esfuerzos abriendo los brazos a todo aquel formoseño o formoseña que pueda llegar a tener una duda, que sea bienvenido, de un proyecto nacional como el que va a liderar Sergio Massa. Estamos a dos semanas de las elecciones. ¿Qué espera del electorado? El pueblo de Formosa siempre ha demostrado que es un pueblo agradecido, esclarecido, pero fundamentalmente inteligente. Y el pueblo argentino nunca va a votar aquel que le dice que le va a sacar todo. Va a votar aquel que le da esperanza y, fundamentalmente, aquel que pelea y lucha por ello. ¿Estas elecciones le agarran la militancia? La gana el pueblo argentino. Y nosotros, como militantes, formamos parte de un espacio político, vamos a dar lo mejor de nuestra parte para que el pueblo argentino siga acompañando a este proyecto nacional que es Unión por la Patria.